Venga, todo el mundo con las manos arriba, dale, dale mi gente, estamos en directo, saludada. Venga, todo el mundo con las manos arriba, dale, 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 dale. ¡Arriba esa mano! ¡Arriba, arriba! Siento que ya llega la hora de dentro, de donde estoy, de donde estoy, de donde estoy, siento que ya llega la hora de dentro, de donde estoy. Siento que ya llega la hora de dentro, de donde estoy, 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 de Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento yo me tendré que ir Quiero que vuestros ojos me miren Y que a nadie se lo olviden Que la una la estuvo aquí Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento yo me quedas aquí Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento yo me quedas aquí Siento que toma que toma que toma Oh oh, toma que toma que toma Oh oh, toma que toma que toma Oh oh, toma que toma que toma Y todo el mundo cantando conmigo Cuando abren la boca Salen mariposas Que se meten por debajo de mi piel Siento que me toca Tú me vuelves loca Envolvámonos en sabana de miel Y yo te esperaré 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 Y todo conmigo Qué cara más bonita tiene ese niño Qué cara más bonita a mí Qué cara más bonita yo quisiera Qué cara más bonita yo quisiera enamorarlo Qué cara más bonita yo quisiera enamorarlo Y todo con las manos arriba Qué cara más bonita yo quisiera enamorarlo Qué cara más bonita yo quisiera enamorarlo Qué cara más bonita yo quisiera enamorarlo Y todo cantando conmigo ¡Arriba! ¡Arriba!